Tras unas cuestionadas elecciones en las que la oposición venezolana decidió no participar porque considera que no se dan las condiciones justas y una consulta popular de la que muchos no participaron este fin de semana, se abre en Venezuela un debate sobre cuál es el futuro de la oposición del país. Porque la gran realidad es que la mayoría del país está ausente de las decisiones y las convocatorias de los políticos venezolanos, tanto del gobierno como de la oposición. En este momento el 88% de los venezolanos no confían en los dirigentes políticos. Seguías agrega que actualmente el líder opositor Juan Guaidó tiene aproximadamente un rechazo del 88% de la población. Yo creo que ya es suficiente y los políticos venezolanos tienen que pensar en lo que viene de aquí en adelante. Creo que hay que rectificar, hay que bajarse del ritmo. Desde la perspectiva del estudiante Gerardo Ramírez, los errores de la dirigencia han generado que disminuya el apoyo a los que adversan a la actual administración en disputa. La sociedad está descontenta con la oposición venezolana porque hay que ser bastante responsables para asumir los errores que se han cometido. La apatía de los votantes se hizo notar con la escasa participación en las elecciones parlamentarias, así como en la consulta popular realizada este sábado, en la que se reportó la participación de 6 millones 400 mil electores, de un padrón electoral de 22 millones de votantes habilitados. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.